Eres una vergüenza, eres un asco, eres un verme, para mí es como si hubieras muerto. Tú mataste a mi papá, eres un degenerado, un enfermo, un asesino. ¡Déjate, para! Oscar, ¿qué te pasa? ¿Me sientes bien? Estoy bien, es solamente un sueño y... lo siento, de verdad, lo siento. No, 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 yo recojo esto. Nelson, lo siento, creo que desperté a todo el mundo en la casa, perdóname, por favor. No, mira, tranquilo, yo estaba leyendo, no te preocupes, cálmate. Tienes los nervios de punta, Oscar. Sí, yo sé que me tengo que calmar, Nelson. Pero no sé cómo hacerlo, no puedo dejar de pensar en la muerte de mi padre. En mi hermana, culpándome por haber destruido su vida. Los recuerdos me persiguen, Nelson, mira. Mi padre lo veo claramente el día que descubrió que yo era gay. Lo escucho como si fuera ahorita. Veo sus ojos, su mirada hiriente, que me reprobaba de desprecio. Me siento atrapado completamente, Nelson, no puedo soportarlo, malo... Oscar, por favor, no lo revivas nuevamente. Oscar, bueno, ya es suficiente. Sé por lo que estás pasando. No, Nelson, yo lo entiendo. No, no lo entiendes. No puedes, no sabes lo afortunado que eres al no saber lo que es vivir con un secreto que te atormenta día y noche sin tregua, que te hace sentir raro, diferente, torturado todo el tiempo, no. No puedes ni imaginarte, no entiendo. Oscar, no necesito imaginarlo. Yo sé por lo que estás pasando. Yo también tengo un secreto. Mi hermano Oscar está viviendo en su casa, Mónica. Gracias. Sí, pero no se alarme tanto, que para mi marido y para mí es un placer tenerlo allí. Sí, claro, para su marido debe ser un placer. Pero para usted también. Mire, Daniela, yo lo pensé mucho antes de venir acá y usted me va a perdonar porque además ya se iba para la cama. Y usted va a pensar que esto no es asunto mío, que yo soy una entrometida. Pero definitivamente, Daniela, es que no sé cómo decirle... Mónica, por favor. Mire, si usted vino a hablarme de Oscar, es mejor que sepa que a mí en lo absoluto me interesa hablar de él. Y si puedo perdonar a Juan Pablo, después de todo lo que pasó, después de toda la vergüenza y el dolor que seguramente le hizo sentir. Y en últimas, Juan Pablo, pues es como un extraño. ¿Por qué no puede perdonar a Oscar? ¿Por qué? Por Dios, ¿qué fue lo que le hizo? Mónica, mire, lo que pasó entre Juan Pablo y yo es una cosa completamente normal. ¿Qué puede pasar entre un hombre y una mujer? Yo... Yo no entiendo lo que me quiere decir. Dígame una cosa, Mónica. ¿Por qué se interesan tanto usted y su esposo en mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué me apena... Me apena ver a un hombre como Oscar tan solo, sin su familia? Jesús, esto es algo tan delicado. Seguramente, Daniela. Pero si usted... Si usted me cuenta las cosas, si usted deposita en mí su confianza con este aprecio que siento por Oscar y ahora estoy empezando a sentir por usted, tal vez yo les pueda ayudar. ¿Por qué no confía en mí? ¿Cómo es eso que tienes un secreto, Nelson? ¿Tú, el todo bajo control, Nelson? ¿El todo lo puede, Nelson? Bueno, no es lo que aparenta por fuera. Todavía sabe lo mejor que yo. Cuéntame, ¿qué es eso que ni siquiera le has dicho a Mónica? No es nada. ¿Por qué no te duermes? Yo voy a hacer lo mismo. No. ¿No quieres enfrentarlo? No. No, perdón. Pues yo pienso que sí. Yo pienso que si quieres enfrentarlo y quieres decirlo, necesitas hablar de eso. De lo contrario, no me habrías dicho que tienes un secreto. ¿Para lo mismo? A veces es mejor no traer esos recuerdos del pasado. Especialmente si ya están enterrados. No. 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 Oiga, ¿por qué Lucía Méndez se habrá venido para el edificio de Capriz? Porque se dieron cuenta que los estaba fotografiando y se citaron aquí para tener mayor tranquilidad. Pero yo ya me conozco esas maniobras. ¿Usted cree, Blas? No se ve nadie por aquí. Por eso, hermano, el sitio perfecto para una cita amorosa. Créame, llave, yo tengo mi olfato muy bien entrenado y me vuelo que esta noche me voy a poner en una fotito de esas que hacen temblar a la opinión pública. Y me imagino que un billetico también. Obvio, yo tengo gustos caros, hermano. Ya vengo. Y mucho ojo por si alguien llega a salir. ¿Qué? ¿Cree que lo van a dejar entrar al edificio? No sueñe, hermanito. Ahí debe haber una vigilancia tenaz. Fresco, llave. Fresco que yo no empecé en este negocio ayer. Ay, Juan Pablo. ¿Y ahora qué le digo? Lucía, mi amor, ¿por qué no me contestabas? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Juan Pablo, en este momento estoy un poco ocupada. Mira, estoy en el aeropuerto ya, te estoy esperando, mi amor. Pero no he podido hacer nada, dizque, porque los pasajes los mandaron a casa de Rosario. ¿Por qué no los traes de una vez y te vienes ya? ¿Dónde estás? Juan Pablo, ya mismo salgo para allá, te lo prometo. Pero déjame arreglar un asunto y en media hora estoy allá, ¿sí? ¿Cómo? Oye, no te he escuchado bien, Lucía. ¿Cómo? Amor, amor, la comunicación está muy mala. Te llamo más tarde, espérame ahí, ¿sí? Un beso, mua, mua. ¿Aló? ¿Aló, Lucía? ¿Cómo está, Baina? ¿Cómo son misajes? Lucía, mira, te habla tu esposo Juan Pablo Duque para decirte que tenemos un vuelo esta noche, que te estoy esperando y que... que te amo, mi amor. Llámame. ¿Qué te salga bien? ¿Qué te salga bien? ¿Qué te salga bien? Tremenda vigilancia. Hasta una bomba podrían poner aquí. ¿Una fiesta? Otro poquito. Pasaste a mi lado, lo sentí. Quiero tenerte junto a mí, sentir cada instante de tu vida. Yo siempre estaré contigo, tú siempre estarás junto a mí. Ya verás, siempre unidos, por siempre, marido y mujer. Señor, ¿por qué traes esa carita? ¿Con esa cara no parece que te fue tan bien como me dijiste por teléfono? No, señora, todo lo contrario, nos fue muy bien. Vamos a comprar los camiones, vamos a tener camiones propios, como antes. ¿Y si todo está tan bien, por qué traes esa cara? Mi vida, porque estoy cansado y porque tengo hambre. Mi amor, tú tampoco has comido, ¿verdad? No, tú sabes que me voy a dejar de ir a comer sola. Pero espérate, tú logras que te den un crédito para comprar los camiones, nos dejas en buena situación y capriz, y eres el hombre más feliz del mundo, ¿o no? Claro, mi amor, que soy el hombre más feliz del mundo. Nuestra situación económica va a cambiar, ya no vamos a cambiar los niños de colegio. Es más, podemos irnos a Europa en vacaciones al final de año. ¿No te parece una buena razón para estar feliz? ¿Qué? ¿Qué pasa, Charito? ¿Es que no me crees? Miguel, ¿cómo no conseguiste esa plata? Los bancos no querían aceptar las garantías. ¿Qué hace aquí? ¿A qué vino? Entonces esto es lo que usted hace aquí en las noches. ¡Lárgase! Esto no es asunto suyo. ¿Me habla de moral? ¿A mí? Esta es la mujer que me ha estado juzgando todo este tiempo. ¿Y tú, imbécil? ¿Has visto tener una vez? ¡Y lárgate de aquí! ¿Qué hace aquí? ¿A qué vino, maldita sea? Vine a hablar con la madre de mi discurso, pero lo que me encuentro es ahora. Y ya no con sus palabras, Lucía, porque soy capaz de cualquier... ¡No! ¿Pero cómo me hace esto? ¡No! ¡No! ¿Y usted qué es lo que hace aquí? Tranquila, tranquila y no me vaya a sonreír. ¡Eso! ¿Me marito usted qué es así? ¿Qué es así? Todo eso muy bien. Perfecto. Mire, se ganó un número gratis de la revista y lo vengo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un suelto, dice que está loca, pero ¿dónde creer que va? ¡Usted me va a dar una explicación! ¡Me pusiste una trampa, mi hija! ¡Dios mío, que se me echó bien! ¡Me vas a pagar, Lucía! ¡Nadie me asiste a mí! ¿Qué es que no me paga las semelleras que ha hecho es usted? ¡Lárgate! ¡Llévate a tu fotógrafo y déjame en paz! ¡No me voy a irte aquí hasta donde explique qué es lo que quiera con mi vida y con mi reputación! ¡Ven a mí, carajo! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ya despichó el botoncito, hermano! ¡Fresco, fresco! ¿Por qué no me cuenta más bien lo que pasó ahí, sí? No sé. A mí me contrataron. Yo no sé nada. Ah, una fiestecita privada para la vieja Duque. ¿Qué noticia o no? En el país entero se va a estremecer con esta vaina. ¿Usted sí quiere ganar un billetito de extracción, hermano? ¿Por qué no me cuenta todo cómo pasó sin omitir detalles? No, no. ¡Fresco, no le dé miedo! Mire, si quiere, a su fotito le ponemos una franjita negra en la cara para que no se le vean los ojos, ¿sí? Le contamos a la gente cómo fue que lo contrataron para hacer una orgía privada con la vieja Duque. Yo le doy a usted un buen billete y nadie se va a tirar mi cara. ¿Qué dice, hermano? Venga, 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 vamos a mi carro que yo ya tengo una grabadora y me lo cuento a todos, ¿sí? Isabel, ¿qué pasa que le cayó la cara a mí? ¡No, no puedo ver, no puedo ver! ¡Eso pasó el dolor! Voy a llamar a la policía, ¿sí? Un médico la tiene que ver. Lucía, ¿qué pasa, mi amor? Es que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ni siquiera para llegar a un acuerdo. ¡Lucía! ¿Por qué no me cuentas, Nelson? Confía en mí. Tú conoces todos mis secretos. No hay ni un solo secreto mío que no conozcas. Y saber que alguien me conoce, que sabe cómo soy y cómo siento, me reconforta muchísimo. Me hace sentir que no estoy tan solo después de todo. Porque yo conozco esa soledad, Nelson. Yo sé lo que es no poder ser sincero con nadie. No tener ni siquiera un amigo para ser sincero totalmente. Yo quiero que me veas como eso. Quiero que me veas como la persona en la que puedes confiar. Como un amigo que nunca te va a defraudar. ¿Por qué no me dejas conocerte un poco más? No sé. Me da miedo. Es algo que me marcó la vida desde muy pequeño. ¿A qué edad te ocurrió? ¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad quieres contarlo? Está bien. Voy a confiar en ti. Prométeme que lo que te voy a contar esta noche no va a salir de este cuarto. No sé siquiera tú. No sé siquiera tú. Es que esto no lo sabe nadie. Ni siquiera Mónica. Mira, esto empezó hace bastante tiempo, cuando yo tenía 12 años. Yo vivía y estudiaba en un colegio internado de hombres. Y fue allí donde... El profesor, pues, mejor dicho, yo le empecé a gustar a mi profesor de álgebra. Ahora sí, hermano, cuéntenme qué era lo que le estaba enseñando a la vieja. Ah, hermanito, hable. No se quede callado que el silencio no le va a reportar nada y yo le voy a dar billete. Le voy a dar mucho billete, pero tiene que empezar a parlotear. Ya, ya, ve. Su historia me interesa, ¿eh? No sé. Es que... Es que nada, es que nada, hermano. ¿Usted no está interesado en salir en la portada de las revistas de caseta todos los días de la próxima semana? Mire, hermano, esto es una muy buena publicidad. Usted va a salir por la calle, hermano, y la gente lo va a reconocer. Le va a pedir autógrafos. Va a ser el semental más cotizado de la ciudad, ya, ve. ¿Qué ciudad? Del país. Es que usted de allá arriba, hermano, estaba nada más y nada menos que con Isabel Tucker. Ya, ve. Tiene que hablar. Bueno, ¿y seguro me da primera plana? Primerísima plana, papito. Así, con los calzones abajo y todo. Todas las hembritas de esta ciudad van a querer tenerlo. Yo no creo que haya alguien que desaproveche esta oportunidad, ¿eh? Bueno, está bien. Yo le cuento. Listo. Yo sabía que este man era inteligente. Es que este man no son solo músculos, sino también cerebros, ¿sí o no? A ver, hermano. Empecemos por el principio, ya, ve. ¿Quién lo contrató? Ah. Patricia, me importa muy poco que ya esté acostada. La quiero acá en mi oficina, ahora mismo. ¿Qué es esto, señor Zanetti? ¿Una cita? ¿Qué quiere ahora? Hay un fotógrafo de farándula que necesito identificar y usted debe conocerlo. ¿Un fotógrafo de farándula? ¿Y puedo saber yo cuál es su interés en un fotógrafo de farándula a esta hora? Porque me ha estado siguiendo. Quiero saber quién es y para quién trabaja. Blas. Eh, ¿no podría esperar hasta mañana, jefe? O viene ahora mismo o tendrá que llamar jefe al dueño de un circo. Ay, Blas, maldito. ¿En qué problema te metiste ahora? Este profesor era muy respetado en mi internado. Y además de eso, era el perfecto de disciplina. Así que el que no se entendiera bien con él, pues, tarde o temprano terminaba echado al colegio. Era muy estricto. Pero sobre todo conmigo, no con el resto. Él siempre se buscaba la forma de que yo tuviera muy malas calificaciones. Así mis exámenes fueron perfectos. Buscaba cualquier excusa, por tonta que fuera, para castigarme. ¿Para que te quedaras cuando las clases habían terminado? Sí. Exactamente. Pues yo me quedaba solo todos los días en el salón. Y él estaba ahí. Junto a mí, vigilando que yo hiciera la tarea de castigo. Se quedaban solos. Sí. Solos. Sí pasaron varios meses hasta que... La tarde. Me dijo que él ya no quería que yo... Hiciera la tarea de castigo por escrito. Que quería que yo... Barriera. Limpiara el salón. Entonces me llevó al armario donde estaban las escobas para que yo las recogiera y... Fue ahí donde... Se me acercó. Comenzó a susurrarme cosas en el oído que yo no entendía muy bien. Se sonreía. Tenía una sonrisa muy extraña, como perversa y... Me miraba de arriba a abajo. Pronto... Me puso una mano en el hombro, como... Como de amigos. Y después volvió y me la puso. Y otra vez, y una vez más, y otra más, y... Hasta que la última vez no la quiso quitar más. Empezó a acariciarme. Empezó a acariciarme. A acariciarme la cabeza. Brazos, el pecho. Después... Sí, sí, Nelson. Después que... Después me dijo que... A ella le gustaba mucho. Que lo que estábamos haciendo no era nada malo. ¿Pasó algo, Nelson? ¿Pasó algo más entre ustedes? Daniela, en la mayoría de los casos, la gente con la que uno vive no es lo que uno espera. Y uno, obviamente, tampoco es lo que ellos esperan. Y se lo digo con conocimiento de causa. Sí, Mónica. Uno nunca sabe con quién vive realmente. Y cuando se entera, se puede llevar la peor de las desilusiones. Por eso, mi niña, yo pienso que hay que dejar un espacio para la tolerancia y la comprensión. Sí, sí, Mónica. Yo entiendo lo que usted me quiere decir. Pero es que en este caso, no sé cómo explicarle. Dígame. Confía en mí. No. No, 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 no puedo. Es que no puedo. No, no. ¿Por qué? ¿Qué es eso que no le puede perdonar a Oscar? Mónica, esto es un asunto completamente familiar y yo no puedo ventilarlo con nadie. Yo espero que usted me entienda, ¿sí? Bueno. Bueno, si usted no me puede contar nada, yo lo voy a entender. Esté tranquila. Pero, ¿por qué no llama a Oscar e intenta una reconciliación? No, no, no. Es que no puedo, no puedo. Mire, esto se me sale de mí. Esto... Mire, Mónica, lo único que yo le pido al cielo es que usted no se vaya a arrepentir de haber llevado a Oscar a vivir a su casa. Porque Oscar Ibáñez no es lo que usted cree. No. No pasó nada de lo que te estás imaginando. Pasamos... Pasamos una hora ahí o quizás más, pero solo me acariciaba y hablaba. ¿Llegó a gustarte? No. Sentía miedo, pero no entendía lo que estaba pasando. Llegué a confundirme mucho tiempo después. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que... te conocí a ti. ¿Sí? He vivido todo este tiempo intentando aclarar si eso me gustaba o no. He intentado algunas experiencias con hombres, pero nunca ha llegado a nada. ¿Por qué? Porque yo amo a mi mujer y un homosexual no ama a su mujer, ¿cierto? Nelson, por si no lo sabías, nuestra sociedad está llena de hombres y mujeres que son homosexuales, pero están casados y aman a sus parejas. Sin embargo, son homosexuales y lo aceptan. ¿Qué estás insinuando, Oscar? ¿Que yo soy un homosexual y además reprimido o qué? No, Nelson, por favor. Yo no he querido decir ni mucho menos que tú seas homosexual. ¡Pues no lo soy! Escúchame, si te conté lo que me pasó cuando estaba pequeño, no es para que tú saques conclusiones apesuradas ni para que me psicoanalices. Nelson, yo no he querido decir nada en particular, solamente digo lo que pienso y yo sé que tú no eres homosexual, por favor. Los homosexuales lo sabemos desde muy pequeños. Desde antes de los 10 años ya nos gustan nuestros compañeritos hombres. Mira, a mí me encantaba ver a mis compañeros jugar fútbol, por ejemplo, ver a una cantidad de hombres en pantaloneta corriendo detrás de un balón no es lo mismo para ti que para mí. Exactamente, no es lo mismo para ti que para mí. ¿Y sabes por qué, Oscar? Porque yo estoy seguro de quién soy y que siento por quién. Así que te pido el favor de que dejes de insinuar que soy homosexual porque me estoy aburriendo. Nelson, si dije algo que te ofendiera por... ¡No me toques! Porque tienes que tocarme todo el tiempo. Nelson, yo creo que necesitas dormir. Yo veré lo que necesito, Oscar. Vengan rápido por aquí. Está en esta oficina. Isabel, ¿qué le pasa? Hace un momento no estaba así. Isabel, ¿qué pasó? Isabel, Isabel, no. ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de darme otra oportunidad? Es eso, ¿no? ¿O será que...? ¿O será que...? No, no puede ser. No puede ser que estés con Javier Sanito otra vez. No, no es muy posible. ¿O será que...? Tal vez... decidiste que no querías viajar. Contesta, por favor, Lucía. Isabel, ¿qué le pasa, Isabel? Déjenos, señorita. El oxígeno. Por favor, se puede retirar. Son vápores de algún ácido le pueden hacer daño. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Bueno, puede localizar al médico de la señora para que cuando lleguemos al hospital, él se encargue. Ya se lo consigo. aló, ¿quién habla? Juan Pablo. Lucía, ¿qué pasa, mi amor? Mira, el avión ya llegó y sale en 10 minutos. ¿Dónde estás tú? Juan Pablo, olvídate de ese viaje. Tienes que venir ahora mismo. Pero, ¿cómo así que lo olvide? No, tú me prometiste que íbamos... Juan Pablo, pasó algo horrible, ¿me entiendes? No me digas. Estalló la Tercera Guerra Mundial porque esa sería la única excusa para yo suspender por 10 minutos este viaje, Lucía. Amor, escúchame bien. Se trata de tu mamá. ¡Al carajo, mi mamá! Lo más importante en mi vida eres tú, Lucía. Ya te lo dije, mi mamá no va a continuar metiéndose en nuestras vidas, mi amor. Escúchame, ¿quieres? ¿Puedes tranquilizarte un segundo y escucharme? A ver, a ver, Lucía. Pero me niego a suspender este viaje porque de esto depende que tú y yo podamos rehacer nuestra vida. ¿Aló? ¿Aló, Lucía? ¿Aló? Lucía, contéstame. Mira, no es momento para bromas. Juan Pablo, es tu mamá. Estoy en capriz. En este momento la están sacando en una camilla. ¿Con mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Dijiste camilla? Sí, Juan Pablo. La están llevando a su clínica. ¿Y qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó? Juan Pablo, tienes que venir. Creo que esto es grave. Le cayó encima un ácido que tenías en tu laboratorio. Está muy mal. ¿El ácido? Juan Pablo, ¿me oyes? Juan Pablo. Salgo para la clínica. Mira, encárgate de ella. No la vayas a dejar sola, ¿sí? Es mi mamá. ¿De acuerdo? ¿Y qué? ¿No me has respondido todavía, mi amor? ¿Cómo conseguiste la plata para los camiones? Charito, ahorita no quiero hablar de trabajo. Porque más bien no me regalas otro poquito más de vino. ¿Quieres? Sí, claro. Mi amor, hipotecaste la casa. Charito, tú sabes perfectamente que yo jamás haría algo semejante. Preferiría mil veces atracar un banco. ¿Fue eso? ¿Tengo cara de atracador de banco? No, tonto, que se hipotecaste la casa. Migue, no me mires así. Mi amor, tú dijiste que serías capaz de hacer cualquier cosa por conseguir esa plata. Y pues no sé qué te tocó hacer. Ya, ya, suficiente, Charito. ¿Me crees un irresponsable capaz de conseguir el dinero de cualquier manera? Pero no te molestes. Mi amor, te vi preocupado con el asunto del crédito y cuando me contaste de nuestra situación económica, pues me puse nerviosa. Cielo, me da miedo que hayas tenido que hacer algo. Nada, nada. He hecho las cosas como se debían hacer. Tú no tienes ningún motivo para pensar que hice algo indebido. Pues no he dicho eso. Miguel, esta casa es de los dos. Tú puedes disponer de ella si la necesitas. Se me quitó el apetito. No quiero hablar en ese momento ni de trabajo, ni de préstamo, ni de camiones, ni de nada que tenga que ver con el trabajo. Permiso. Así como yo, retiro el CDT por 600 millones y consigue unos en mi cuenta. O sea, ¿por qué hice esa transacción? Ahora no voy a poder dormir. Su comportamiento deja mucho que desear, Méndez. yo ya no sé qué voy a hacer con usted. Como no se bañó a la hora que le correspondía con sus compañeros, lo va a hacer ahora aquí delante mío. Pero dése la vuelta para que yo lo vea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. ¿Dónde estabas? En la casa de Oscar hablando con su hermana Daniela. ¿Mónica ya te pidió que fueras? ¿Te llamó? No Entonces, ¿qué carajos hacías allá? No te pongas así ¿A qué fuiste, Mónica? ¿A averiguar por qué Oscar y su hermana se habían peleado? Yo solo quería ayudar ¿Ayudar? ¿Ayudar a qué, Mónica? Tú lo único que quieres es saberlo todo ¿Por qué tienes que tener esa manía de buscar lo que no se te ha perdido? ¿Por qué no dejas a Oscar y a su hermana en paz? ¿Por qué estás así conmigo? Ay, Mónica ¡Estás celoso! ¿Celoso yo, Adrián? ¿Qué estupidez estás diciendo, Mónica? Sí, pensé que de pronto no estuviera celoso porque como le presto tanta atención a tu amigo Oscar Mónica ¿Por qué no apagas la luz que quiere dormir, ¿sí? Ay, amor, yo te deseo tanto Te deseo tanto que aun cuando estés enojado conmigo no te deseo Mónica, Mónica, quiero dormir, de verdad Acuéstate Mire, señora, esta es la ropa de la paciente Ay, mil gracias ¿Estás seguro que no falta nada? No creo que a nadie le interese quedarse con alguna de esas prendas Ay, discúlpeme Mi intención era ofenderlos Yo no desconfío de la honestidad de ustedes pero espero que comprendan que esta es una situación muy complicada para mí Mejor dicho, yo no quiero que nadie vea esta ropa que nadie se entere No tiene nada que preocuparse, señora A nosotros tampoco nos interesa divulgar la intimidad de los pacientes Allá ellos con sus gustos De verdad, mil gracias 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 No, no, no. Tranquila, quédese ahí quietecita y no me vaya a sonreír. Sigue así duravita como está. ¡Perfecto! ¡El mismo fotógrafo! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amiga, estás angustiado. Charito, ¿volvemos a empezar? No, ya, ya, ya. Mira, promesa que no toco más el tema, no hablo más de eso. Ay, lo que pasa es que yo también estoy preocupada. ¿Y por qué? Por Juan Pablo y Lucía. Charito, la última vez me dijiste que estaban felices, que se iban de viaje. Sí, pero no viajaron. Y Lucía salió de la casa sin decirme adónde y Juan Pablo está enloquecido llamándome porque la está esperando en el aeropuerto. Ay, con estos muchachos. Con tal que Lucía no tenga una cita con Sanetti y después Juan Pablo los descubre, porque empieza otra vez. Que nos separamos, que no nos separamos, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Yo creo que ellos van a terminar por separarse. Miguel, ¿cómo puedes decir eso? Mira, Charito, yo quiero mucho a Lucía y quiero mucho a Juan Pablo, pero ellos han intentado de todo y nada les funciona. Yo creo que el divorcio no sería del todo una mala opción. Miguel, no puedo creer que me estés diciendo que estás de acuerdo con un divorcio. ¿Tú qué eres, el defensor número uno de la familia? Charito, mira, yo ya no sé ni siquiera qué es lo que estoy diciendo. Eso veo, porque Juan Pablo y Lucía se aman. Mi amor, se han estado a punto de separarse. Es por culpa de doña Isabel. Esa mujer es un demonio. ¿Cómo te parece que les confesó que había hecho hasta lo imposible por lograr que se separaran? Y el programa de televisión ese famoso se lo inventó ella. ¿De verdad? Uy, esa señora... Esa señora es capaz de todo. No, 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 no. Voy a tomarme un trago. Ay, Mónica, por favor, ¿ya vas a arrancar a beber otra vez? ¿A arrancar qué? Deja de exagerar que lo único que voy a hacer es tomarme un traguito para ver si me olvido que no tengo marido. ¿Exagerar? Estás buscando una disculpa para tomarte tu trago. Y tú estás acusándome otra vez de alcohólica. ¿Sabes qué, Mónica? Déjame que te diga una cosa. En esta casa, cada vez que tú te tomas un trago, empiezan las peleas y las discusiones. ¿Sabes qué? Déjame que te diga otra cosa. Deja de acusarme. Para pelear se necesitan dos personas. Y en esta casa hace mucho, mucho tiempo que yo estoy sola. Patricia, quiero que me consiga el tipo que me tomó hoy una foto en el restaurante con Lucía. ¿Estaba en un restaurante con Lucía? No la traje acá para darle explicaciones. Quiero saber quién es ese fotógrafo que ha estado acá en el canal hablando con usted. ¿Quién lo contrató para que nos siguiera? Lucía y a mí. Un momento, señor Zanetti. Acuérdese que yo estaba durmiendo y todavía no me he despertado bien. ¿De quién está hablando? Usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Señor Zanetti, todos los fotógrafos y periodistas de Farándula vienen a hablar conmigo buscando noticias de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. ¿Por qué ese fotógrafo nos está persiguiendo a Lucía y a mí? ¿Usted tiene que ver en eso? ¿Otra vez me está acusando? ¿Pero qué es lo que tiene conmigo? ¿Usted lo sabe? Ah, sí. Es por el programa de la pareja del año, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirle que Isabel Duque me contrató para hacer un programa sobre cosméticos Capriz? Y como el cliente siempre tiene la razón, yo paute lo que me dijeron. ¿Por qué insiste en hacerme cómplice de las maquinaciones de la horrenda bruja de Isabel Duque? Mire, ya no quiero seguir discutiendo ese asunto. Lo que quiero saber es ¿Quién es ese fotógrafo? Lleva un sombrerito ridículo y unas gafas colgando acá del cuello. A ver, ¿un sombrerito ridículo? No sé. ¡Ay! Será uno... Blas, creo que se llama Blas o le dicen Blas. ¿Dónde puedo ubicarlo? Pues a esta hora en la oficina donde tiene su revista. Ese teléfono lo tengo en mi agenda. Bueno, perfecto. Pero mi agenda está en mi casa durmiendo donde debería estar yo. Bueno, está bien, está bien. Venga mañana temprano y me da el número. Y ahora váyase a dormir. ¿Y usted no va a dormir? Sí. Ha sido un día agotador. ¿Quiere que lo lleve a su apartamento? No, gracias. Tengo carro. Yo no me refería a eso. Sé a lo que se refería, pero esta noche prefiero dormir solo. Con permiso. Ay, Blas. ¿Ahora en qué te metiste? ¡Gracias!